hola 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 amigos cómo están el día de hoy les saluda su amiga rita y espero que estén bien el día de hoy ya que traemos un nuevo vídeo para ver si es de su agrado nos gustaría que nos dieran un dedito arriba y si todavía no te has suscrito a qué haces rita que esperas amigos ven a suscribirte diles a familiares y amigos del conte dino y vamos a ver qué tenemos preparado para ti aquí tengo larita de marques de estas de las piscinas el pique y vamos a ver con leche y le voy a poner la quaker también esta es la que tengo acá entonces vamos a hacer la quaker y vamos a echar la leche y vamos a manejarlo yo le puse todo de estas para el 2 ya le puse una podemos echarle más y para que acude porque no hay que preparar mucho por lo mismo del hobby entonces hay que hacer listados y vamos a ver qué tanto porque no sabemos tanto cuánto tiempo nos va a durar este lo que tenemos guardado entonces aquí estamos aquí estamos tratando de hacerlo vamos a echarle agua hasta que quede para hacer un pancake ahí dependiendo dependiendo si quieres ponerle azúcar o no y le voy a poner un huevo le voy a poner un huevo y margarina miren como pueden ver yo creo que lo voy a poner otro porque está muy aguadito no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así entonces hay que tratar de no malgastar la comida porque no sabemos verdad no sabemos cuánto tiempo entonces aquí tienen otro más otro más unas dos más unas dos más hay que ponerla otras dos sobres voy a ponerle dos más y le voy a poner margarina esto porque no tengo mucha es toda la harina que tengo no tengo mucha si pueden ver acá es bien poquito lo que tengo son quiero mil no tengo mucho entonces voy a ver si me gusta aunque sea con esta avena aquí tenemos y hay que manearla y vamos a hacer pancakes de margarina de avena con pancakes también la pueden moler para que se haga más la harinita si ustedes gustan pero yo si lo voy a hacer así pueden poner un poquito más si ustedes quieren para darle comida a los niños para que puedan comer entonces aquí tienen aquí tienen algo rápido si no tienen mucha harina y tienen avena podemos hacerlo de esta forma entonces ahí van viendo ustedes que van necesitando y se le va a poner la harinita la margarina para freírlo o para ponerlo en miel miren vamos a ver cuantas nos salen vamos a ver cuantas nos salen vamos a ver cuantas las y las estoy haciendo pequeñas porque este no quiero que se vayan a quedar allí por si no por mi niña para que vea si le puede comer así poquito a poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video